Hay fechas en el calendario que yo no olvido Pasan los días y sigo pensando en todo lo que no cumplí contigo Tus ojos llenos de lágrimas, tu voz llena de llanto Así como a mi actriz se le hace falta el sol, como un corazón que vive pero sin razón Así me suplicaste que no me fuera Lo hiciste sin saber que era la última vez que te viera Y sé que mientras te tuve yo no fui el mejor Pero cuando tus ojitas se cerraron, parte de mí se fue con vos Hoy volví a mirar mi celular pa' ver cuando tu texto iba a llegar No hay mucho que te quiero contar Quisiera que bajaras de dónde estás Cómo me duele que naces ahí En el lugar donde me despedí Un vacío has dejado en mí Sé tu orgullo mientras yo esté aquí Pensé que te fuiste sin avisar Todo a mi alrededor no ves igual Porque estar sin ti me hace mal La noción del tiempo se me va No he podido encontrar la paz que solo he encontrado en tu mirada Y eran esos ojos que a mí me daban calmar Para recordarte en mi brazo hay un tatuaje Eres lo más real que yo siempre tuve y tendré Eres parte de mi vida Yo te pienso todos los días Para decirte que te amo No me alcanzará la vida Y si en la otra vida aún existe la memoria Quiero que la vida nunca olvide nuestra historia Hoy volví a mirar mi celular pa' ver cuando tu texto iba a llegar No hay mucho que te quiero contar Quisiera que bajaras de donde estás Cómo me duele que naces ahí En el lugar donde me despedí Un vacío has dejado en mí Sé tu orgullo mientras yo esté aquí Un vacío has dejado en mí No hay mucho que te quiero contar No hay mucho que te quiero contar No hay mucho que te quiero contar